Bueno, no quería recurrir a esto, no, no, esto, tengo que estar en todos lados, no necesito lixo, vengo decidido a romper la caja. A trabajar. Vamos, le hacemos la rompedora de gnomos, vale. Chimi, chimi. ¿Por qué ahora? Porque no antes. Bien. Bueno, Efe. Ahí al río, ahí al río, ahí al río. ¡Desgraciado! ¡Ah! No tiene coste, no tiene coste. No tiene coste. Ya lo hice. Tíralo una, vale. Tíralo una, vale. Tíralo una, vale. ¡Oh! Anda va a colar. Ojo arriba, ojo arriba que está en la va a colar. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Pero mira, pero mira. Se acabó. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. ¡Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados! No tenía agua, no tenía nada. Tenía para patearlo, nomás, de subicado.